Dejar unos útiles escolares por un momento y sus horas de recreo para mostrar toda su creatividad. En esta edición, la expo va orientada a los juegos. Nosotros, o para nosotros como institución, el juego tiene que formar parte de este aprender, de este proceso. Porque si la enseñanza no se hace de forma lúdica, pues la verdad que no es significativa. Los estudiantes de un colegio capitalino pusieron en práctica los conocimientos adquiridos de forma divertida. Se asigna un tema y con base a ese tema los alumnos llevan a cabo una investigación. Esa investigación ellos la amplían y por medio de todo lo que han investigado lo comienzan a preparar por medio de un juego. De cuarto grado a bachillerato, tenían la tarea de crear diferentes proyectos con diferentes temas. Pero algunos se atrevieron a resaltar y conocer a través del periodismo investigativo la realidad de nuestro país. Nuestro objetivo como proyecto es dar a conocer la importancia del periodismo investigativo, como el perfil del periodismo. Creo que es importante porque hoy en día hay muchas injusticias, asesinatos, entonces se quiere saber, se quiere como saber la raíz del problema. Hoy en día se está dando mucho lo del feminicidio, entonces nosotros pensamos que era un tema muy importante para que las personas supieran, se dieran a conocer más sobre el tema. Para esos estudiantes es importante estar al tanto del acontecer nacional. Nosotros como jóvenes tenemos que ya ir como sabiendo la realidad, no solo las personas adultas, sino que los jóvenes también. Y otros nos tomaron como ejemplo y crearon su propio noticiero, llamándolo Betovisión. Básicamente nosotros queremos hacer como una sala de noticias como las que salen en la tele, como Cuatrovisión, un set, un set de eso. Entonces nos hemos basado en eso gracias a ustedes. Sí, la verdad es que me gustó, eso es lo que, necesito mejorar tal vez la fluidez y hablar, pero me encantó este trabajo. Esta es la Expo Multidisciplinaria Edición 5, que sin duda dejará sorprendido a los asistentes, pero que además enfrentarán a un jurado quien evaluará académicamente cada proyecto. Con imágenes de Francisco Castillo, para Noticias Cuatrovisión, María José Ulloa. Gracias. Gracias.